...y una tarde... ...contré a chicos yo... ...y estaba en los patios de los Arroyanes... ...en la Alhambra... ...y me estaba yo... ...preparando y me estaba bañando... ...en los baños de los Arroyanes... ...y ahí comencé yo a tener... ...el amor... ...al combate... ...estaba yo un día ahí en los baños... ...y mi tía... ...estaba mirando los mandalas... ...los mandalas de las paredes de la Alhambra... ...entro al baño... ...y me dice... ...chaval... ...que linda espada tienes... ...y ahí comenzó entonces mi amor con la espada... ...por los campos de España... ...por los ríos de Italia... ...y por los muros de Francia... ...y los muros de Francia... ...y seguían ando y luchando... ...amando y luchando... ...hasta que... ...antes de ir a Géter... ...y antes de ir a cobrar yo la deuda... ...fui al mismo patio de los Arroyanes... ...y estaba yo mirando a los mandalas... ...en las paredes de la Alhambra... ...en Granada... ...en el sur de España... ...y me dio a mi tía... ...a la misma tía... ...y le digo... ...la mío... ...se estaba bañando... ...la misma que me gustaba la misma espada... ...tía... ...tía... ...ay... ...andecín... ...que intesencia... ...del amor... ...amor... 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 ...que incendia el corazón de los Paracutales... ...amor y nada más que amor... ...amor... ...que chorrea el merengue blanco... ...por los mares del Mediterráneo... ...y me está amando... ...y me está... ...combatiendo... ...llegué... ...al muro de Géterba...